Doctor Ricardo Villanueva Lomelín, protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, su Estatuto General y los reglamentos que de ellos emanen, y desempeñar leal y responsablemente el cargo de Rector General de la Universidad de Guadalajara que este órgano le ha conferido, si no lo hiciere, que la sociedad y la comunidad universitaria se lo demanden. A la institución que me formó dentro y fuera de sus aulas, le refrendo mi lealtad. Me comprometo a encauzarla hacia el mejor cumplimiento de sus fines, en una coyuntura que nos exige inteligencia, firmeza y mucha generosidad. Educar no es solamente formar profesionistas, debemos asumir el reto en esta universidad de formar seres humanos en toda la extensión de la palabra. Me propongo ser un rector cercano, que esté presente en los espacios cotidianos de estudiantes, profesores, trabajadores, para encontrar juntos las respuestas a los retos que enfrentamos, pues son ustedes el motor de la vida universitaria. En esta universidad vamos a vivir bajo una cultura de la paz, que nos permita a todos los universitarios convivir en un ambiente de seguridad y tranquilidad. En esta casa habrá cero tolerancia a cualquier acto de acoso. Cuando me imaginé una universidad que trasciende, entendí que tendríamos que poner todo nuestro esfuerzo para lograr que cada universitario cuestione su realidad. La inteligencia, no lo dudemos, es el recurso que nos mantendrá a flote y con rumbo. Convoco a los universitarios a emplearla al máximo, a trabajar todos los días poniendo nuestro empeño, para que la Universidad de Guadalajara se afirme como una fuente de progreso, conocimiento y esperanza. Esta universidad, esta gran comunidad que piensa y trabaja, seguro estoy que sabrá estar a la altura de los tiempos. Los tiempos de nuestro México son los de nuestros jóvenes. En estos tiempos de cambios inducidos por la inmediatez de las tecnologías de la información, las políticas e instituciones educativas han sido por lo general reactivas ante las transformaciones sociales y se han convertido en reflejo de las sociedades caóticas en las que están inmersas. Las escuelas están en riesgo de perder su rol como provocadoras de cambio ante la rapidez con la que se transforman las sociedades actuales. La Universidad de Guadalajara contará con el respaldo incondicional del gobierno de Jalisco para cumplir con sus funciones y servirle a los jaliscienses. La Universidad de Guadalajara contará con la investigación de la comunidad de Jalisco